¡Adiós! Muchas gracias. 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 Escojan el sector que les parezca más prioritario. Ahí hay oportunidades para colaborar, ahí hay oportunidades para trabajar en una conjunta y allí también el mecanismo ha ido en el camino, aprendiendo y fortaleciéndose para también poder incorporar esos otros sectores, esas otras oportunidades en el trabajo colaborativo en horas por impuestos. En todo el país, prácticamente todo el país, es un mecanismo naturalmente descentralizador. En todo, se ha discutido, se ha conversado muchas veces que el desafío que tenemos como país es incorporar ambos Perú. El Perú que se ha desarrollado un poquito más, que según el informe de Naciones Unidas está en la costa y en las grandes ciudades, aún con brechas, pero que tiene una gran diferencia y todavía genera una inequidad muy grande con buena parte de nuestro país. El mecanismo de horas por impuestos nace con una vocación descentralizadora, nace para que los gobiernos subnacionales puedan justamente capitalizarse a través del financiamiento con empresas privadas y luego se extiende a la participación con el gobierno nacional. Gobierno nacional que además puede también coparticipar, podemos tener financiamientos de gobiernos locales en acuerdo con algunos de los ministerios. Podemos trabajar también múltiples ministerios, es decir, la oportunidad para colaborar está. Recursos tenemos de parte de los gobiernos regionales, locales y universidades, sin incluir gobierno nacional, estamos hablando de más o menos 25 mil millones. En la cartera de proyectos, la gestión actual, y lo va a comentar seguramente nuestro ministro, esta gestión con los diferentes gobiernos regionales y locales ha logrado un portafolio de más de 370 proyectos, 371 para ser precisos, y 13 mil millones de soles. La evolución del marco legal, muy recientemente hemos tenido también una mejora del mecanismo, estamos todos poniendo el hombro para tener el reglamento, se está demorando un poquito, pero estamos confiados que el Ministerio de Comunidad y Finanzas va a poder poner este reglamento pronto ya al alcance de todos. y la experiencia que tenemos a la fecha, que también nos parece muy importante, somos varias empresas que vienen trabajando, aquí hay varios comprometidos con el mecanismo de hace muchos años, y esa experiencia la hemos articulado en ALOXI, en esta Alianza por Horas por Impuestos, para acompañarnos en este proceso desde los privados para involucrarnos y colaborar con la cosa pública. Vemos un poco el potencial, sentimos que el número que más nos interesa es el que tenemos al final, el número de los principales contribuyentes. Somos 4.600 principales contribuyentes. Alrededor de 150 empresas son las que venimos ya trabajando horas por impuestos. Yo les pido que hacia el final de esta sesión vayan a tener sus teléfonos preparados, porque va a haber un momento especial para poder sumarnos a la iniciativa. Eso también lo hemos escuchado más de una vez. Somos parte de nuestra sociedad, somos parte del éxito, somos parte de la solución o somos parte del problema. Con esto quería dar una introducción para entrar en tema, y ahora pasamos a contar con los comentarios de nuestro panel. ¿Ahora sí? Bien. Bien, empezamos con nuestro Ministro de Transportes y Comunicaciones. Y la primera pregunta que queríamos plantear era relacionada a la importancia que encuentra desde la experiencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en términos de los proyectos, y los proyectos que se tienen priorizados seguramente también en la cartera. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Gracias, Darío, por la pregunta. Y en relación con la primera parte de tu pregunta, si es importante el desarrollo de infraestructura, claramente lo es. Si uno mira los trabajos, por ejemplo, que hizo hace algunos años el profesor Webb, él encontró que aquellas ciudades o poblados a los cuales llegaba la carretera, el precio de la hectárea subía de una forma importante. Y cuando a eso se le agregaba el que llegaba a la telefonía móvil, el valor del precio de los productos también subían. Y entonces estábamos hablando de una mejora importante en los ingresos de esos agricultores. Y estamos hablando solamente de una actividad productiva bien identificada. Pero si luego comenzamos a mirar enlazbonamientos en términos de generación de empleo, de mejoras salariales, la verdad, la infraestructura tiene un importante impacto en nuestro país, en nuestro crecimiento. Solo pensemos que nuestro comercio exterior ha crecido 21 veces entre el año 90 y el año 2022, 21 veces. El otro día miré una estadística, estaba con una reunión en Apacit, si miramos las exportaciones en 1973, eran mil millones de dólares. Es decir, hemos crecido 65 veces desde aquella época para acá. Entonces, es claro que el motor del crecimiento del Perú es el comercio exterior, liderado por dos grandes industrias, la minera y la agroexportación. Son los dos grandes sectores que han dinamizado el comercio exterior peruano. Tenemos que apuntar a más sectores como el tema de la acuicultura, las energías renovables, el hidrógeno verde, en el que vamos a hacer sin duda una potencia regional. Y claro, todo esto ha venido aparejado con una importante reducción de la pobreza. Hasta el año 2019 bajamos de prácticamente 60% en el año 90 a casi 20% en el año 2019. La historia reciente de la pandemia nos ha hecho recordar que tenemos que hacer sin duda algunas cosas para mejorar esto. Pero el resultado fue bueno. Creo que eso no está en discusión y la infraestructura es muy importante. En esa línea, para nosotros las obras por impuestos son muy importantes. Porque alguien diría, bueno, pero ¿por qué no haces obra pública y suficiente? Porque la verdad lo que vemos es un Estado con una serie de falencias institucionales, organizacionales, y claramente el mecanismo de obra por impuestos nos permite hacer las cosas más rápido, la obra pública más rápido y mejor. Y en ese sentido claramente somos socios. El sector público y el sector privado. La inversión pública claramente complementa la inversión privada. Y en esa línea tenemos 6 inversiones que están actualmente en giro en lo que es obra por impuestos, por un valor de 1.232 millones de soles. Uno ya está en ejecución, 4 están en actos previos, y uno está en una iniciativa privada. Además también tenemos 7 inversiones en promoción por un valor de 1.800 millones. Y aquí la idea es poder ejecutar cada vez más obras bajo este mecanismo de obra por impuestos. La idea aquí es trabajar conjuntamente con el sector privado y poder dialogar para poder tener un desempeño de esta obra pública que necesita el país y que necesitan los corredores logísticos del país. El Perú tiene 41 corredores logísticos y necesitamos que esos corredores logísticos estén puestos en valor. De hecho, la decisión que hemos tomado en el Ministerio hace un mes, que hace dos meses que estoy en el Ministerio, es vamos a pasar al régimen de APPs los 41 corredores logísticos. Ya ahorita encargamos 15 por inversión y 7 más en el mes de marzo o abril. La idea es caminar a eso. Y la obra pública complementa, en algunos casos es el adelanto, a un mecanismo de APPs. Veamos un poco la distribución geográfica. Aquí ustedes ven, tenemos intervenciones en la Libertad, en Callao, en Ayacucho, en Tangna, en Apurímac, en Cusco. Son 6 proyectos en la parte de transporte, con una inversión de 1.232 millones. Comencemos con el primero, con Puente Payar en la Libertad. Aquí la idea es permitir la interconexión y la transitabilidad entre las provincias de Sánchez, Carrión y Patás, en la región de la Libertad. Estamos hablando de un proyecto que está a nivel de expediente técnico probado. Estamos en los actos previos y la idea es financiar la obra a través de obra por impuestos. Hay un interesado que se mete a Pacamayo, es una obra de 76 millones y estamos hablando de un puente de una longitud de 360 metros. Tenemos el intercambio vial Fossett-Morales-Duares, preparándonos para el aeropuerto, para el nuevo aeropuerto. Aquí es proveer un nuevo ingreso al aeropuerto Jorge Chávez, desde la avenida Morales-Duares y la avenida Fossett, de forma tal que podamos acceder desde estas dos grandes vías. Estamos coordinando recién, esto es una cosa que ocurrió hace semanas, desde que iniciamos la gestión. La idea es hacerlo bajo una iniciativa por relevancia. Ellos han presentado una iniciativa privada que la estamos ampliando para completar el tramo, no solamente en el intercambio, sino ampliarlo hasta la Gambetta y asegurar también el tema de la transitabilidad desde Fossett a la Morales-Duares para entrar al aeropuerto. En principio estábamos hablando de una inversión de 495 millones. Esto va a aumentar sin ninguna duda cuando agregamos el tramo hasta Gambetta y agregamos también el tema del acceso desde la Fossett al nuevo aeropuerto. Está el puente San Antonio en Ayacucho, que es un puente a carrozable. Estamos hablando de un proyecto que está a nivel de perfil, está en actos previos, pendiente a la culminación del informe del PACRI. La idea es financiar esto mediante la obra, mediante obra por impuestos. Hay una empresa interesada que es Hoshal. Tenemos una inversión de 13.8 millones de soles y es un puente de 30 metros de longitud. Está el tramo 2 de la carretera Tacno-La Paz. Este tramo es importantísimo porque nos va justamente a conectar con Bolivia y va a generar muchísimo comercio entre Tacna y la zona del sur de Tacna y Moquegua con Bolivia. Estamos a nivel de perfil. La idea es, igual, haciendo actos previos en lo que es la etapa de Oxy, tenemos la idea de financiar por Oxy el expediente técnico y la obra. En la empresa interesada de Sauer Perú, es una inversión de 158 millones de soles y una longitud de 50 kilómetros. Luego está el puente Cutuctay, en Apurímac, que es un puente que está en ejecución actualmente, está en el 69% de ejecución el 31 de octubre. Es una obra por 44 millones de soles, con una longitud de 180 metros cuadrados. La idea acá es financiar el expediente técnico y la obra mediante obra por impuestos y la empresa financiadora es Mirela de las Bambas. Está también el tramo 1 de la vía de acceso al Aeropuerto Internacional de Chinchero del Cusco. Estamos a nivel de expediente técnico. Se ha aprobado recientemente también el expediente técnico. Estamos en los actos previos y la idea es que financiemos la obra, la vía obra de obra de impuestos. Estamos hablando de una inversión de 446 millones y una longitud de 7.5 kilómetros. A esto vamos a agregarle también una vía que conversábamos con el señor alcalde para no solamente conectar a Cusco con el Aeropuerto Internacional, sino también la vía de evitamiento de Cusco con el Aeropuerto Chinchero y luego en otro tramo que vamos a conectar al Aeropuerto Chinchero con Urubamba. Estamos hablando de autopistas. No pistas de dos carriles, sino dos pistas de ida, dos pistas de vuelta y un túnel de 4 kilómetros que sale por hoy. Y esta sí es una obra, hay una discusión si es 2.800, o 3.000 millones de soles. La idea es darle al Cusco también un paquete de inversiones muy importante. Recuerdo mucho alguna vez mi conversación con Gonzalo Tamayo sobre el tema de que el Perú le debe al sur, al Cusco, a Arequipa, a Tangna y a Moquegua, importantes inversiones para poder mejorar su competitividad y esto esté en línea justamente con eso. Estos proyectos han sido priorizados recientemente, así que estamos encaminados justamente, está actualmente en Contraloría. Estos tres proyectos, tanto el del tramo 2 de la Tangna a La Paz, el de la carretera Cusco-Chinchero y la construcción del puente Payar. Tenemos otros proyectos en telecomunicaciones para desarrollo de fibra óptica en Tumbes, Piura, Cajamarca. En el caso de Tumbes, Piura, Cajamarca estamos hablando de una red de transporte y una red de acceso, en el caso de la red de transporte de fibra óptica. Y en Lima, adquisición de equipamiento para monitoreo del espectro. En Loreto igual son proyectos de conectividad, también de bandancha. Y en el caso de Ayegucho o Huancalica están el puente Totorilla, Mayoc, Chanchará y Chilicó. Estamos hablando de siete inversiones que hacen un total también de 1.871 millones de soles. Termino con el impacto, estos son proyectos con un gran impacto territorial. La idea de estos proyectos es justamente atender zonas del Perú que tienen niveles de pobreza monetaria altas y que lo que queremos es ayudar a que la infraestructura desarrolle actividad económica y productiva y permita justamente contribuir a reducir la pobreza en el largo plazo de estas zonas. Son inversiones que además no solo reducen la pobreza, sino que además traen desarrollo económico y permiten que se comiencen a viabilizar otros ejes, digamos, de otros motores de la actividad económica para nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Atinan. Señor alcalde, Cusco es una de las regiones con mayores fondos en obras por impuestos. ¿Cuáles son estas oportunidades que ha identificado para el Cusco? Adelante. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están visitando, sobre todo al empresariado. Como alcalde de la Imperial Ciudad de los Incas, de una ciudad milenaria, de una ciudad sagrada, considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, considerada también capital histórica del Perú por el propio texto constitucional, le damos la más cordial bienvenida a todos los ilustres visitantes que nos honran con su presencia. Tenemos efectivamente un monto considerable para hacer inversiones a través de OXI. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros para mostrarle? Tenemos una cartera de proyectos de aproximadamente 40 proyectos, pero vamos a mostrar solamente lo que consideramos más importante para que el empresariado tenga bien invertir en obras por impuestos. En el tema de cierre de brechas en centros educativos, tenemos la institución educativa Humberto Luna, va a beneficiar a 25 mil estudiantes, está en el centro histórico de la ciudad, vale 76 millones de soles aproximadamente. El mercado de Rosas Prata también, es un mercado que se encuentra dentro de la ciudad del Cusco, el monto de la inversión es 23 millones y tiene a 405 mil habitantes que van a ser beneficiados. Tenemos otro mercado en el centro histórico, que ya tiene bastante avanzado el expediente, el mercado de Cascaparo, 60 millones aproximadamente, 358 mil habitantes que se van a beneficiar con ese proyecto. El parque infantil recreacional Urpicha, 31 millones para invertirse en obras por impuestos, señores. 65 mil pobladores se van a beneficiar con esa obra importante para la ciudad. Polideportivo Manchata también, 15 millones y 58 mil pobladores que se van a beneficiar con esa obra. La segunda etapa de la vía del habitamiento, justo conversábamos con el señor Ministro, es una obra importantísima, 3 mil millones de soles. Ha sido aprobado hace poco el perfil, ha sido declarado viable, ya está en la etapa para que ingrese a la formulación del expediente técnico, una de las obras más importantes para la ciudad, que, señores, tiene un túnel mellizo de 10 kilómetros aproximadamente, que va a beneficiar a cerca de 5 millones de pobladores de la ciudad que se van a desplazar por esa vía. Tenemos el tren de cercanías de la ciudad del Cusco al aeropuerto de Chinchero, 425 millones en esa obra importante que pretendemos hacer para la imperial ciudad de los Incas. Teleféricos urbanos para la ciudad del Cusco. Señores, un sistema de teleférico puede transportar en personas lo que transporta 2 mil automóviles o 100 autobuses en movimiento continuo. Tenemos 17 kilómetros de vías longitudinales que ya colapsaron en estos momentos. Uno de ellos, este teleférico de la zona noroccidental de la ciudad, tiene una longitud de 3 kilómetros aproximadamente. Ahí están las estaciones, tanto de inicio como de término, la inversión es de 65 millones. Esta es una obra interprovincial inclusive, porque abarca al distrito de Chinchero, a la provincia de Anta, a la provincia del distrito de Poroy y al 80% de la zona noroccidental de la ciudad imperial de los Incas. El teleférico de la Avenida de la Cultura también. Un proyecto importante con una longitud de 8 kilómetros aproximadamente. Es una obra que consideramos que debe costar 175 millones. Y finalmente tenemos otro proyecto importante también, que es el teleférico de la Avenida de la Cultura. Una obra importante, señores, y este teleférico que va a unir Alto Cusco con la Avenida de la Cultura. Alto Cusco es la nueva ciudad del Cusco, donde los pueblos nuevos se están instalando en esta ciudad, en el distrito de San Sebastián. Estas son las obras importantes que queremos poner a disposición del empresariado, señores. La ciudad del Cusco es una ciudad segura, ordenada, limpia, inclusiva y sostenible. Acá no tenemos sicariato, no hay extorsión, no hay secuestros. Se dan todas las condiciones para que puedan invertir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Denise, son varios años ya de experiencia en el mecanismo de los propuestos. ¿Cómo crees que se debieran abordar algunos mitos que todavía persisten sobre el mecanismo? Y si nos pudieras comentar también sobre la evolución que hemos tenido como mecanismo y el fortalecimiento que ha tenido en el tiempo. Muy buenas noches con todos. Gracias a IPAE y a los organizadores por la invitación y tener hoy la oportunidad de contarles sobre obras por impuestos. Como bien menciona Darío, son 15 años ya que viene funcionando este invento peruano que ha sido exportado exitosamente a Colombia con la asistencia técnica de proinversión al gobierno colombiano. Ellos ya tienen casi tres años de funcionamiento en su norma de obras por impuestos. Y también estamos en asesoría con algunos otros países de la región para implementar este mecanismo. Este invento peruano ha permitido a la fecha financiar más de 7.400 millones en proyectos de inversión pública en 22 regiones de nuestro país, beneficiando a 22 millones de peruanos. Y un indicador muy importante, creo yo, el más importante de esta lámina es que nos permite agilizar la inversión pública a nivel regional y local. El 74% de los proyectos ejecutados por obras por impuestos han sido ejecutados por gobernadores regionales, por alcaldes en todo el país. La normativa asigna a cada gobierno regional y local un monto que se llama el Tope Ciprel, que está en función del canon para financiar estas obras por impuestos. Y no pretendo que vean cada uno de los números, pero sí tenemos algunos con montos muy altos, como el gobierno regional de Cusco y todas las provincias de Cusco, de hecho, Anca, Yarequipa, zonas que están bendecidas por el canon gasífero, el canon minero. Pero también veamos la otra parte de la tabla, donde hay regiones que no reciben este recurso de canon, por tanto, no tenían la oportunidad de hacer obras por impuestos. Pero en los recientes años hemos tenido cambios muy importantes en la norma que han incorporado el financiamiento de obras por impuestos con otros recursos. La semana pasada, en la norma de crédito suplementario, se ha aprobado el financiamiento de proyectos de obras por impuestos con FONCOR. Entonces, ahora tenemos a gobiernos regionales como el de Lambayeque, que tiene un gobernador, por ejemplo, que está muy deseoso de hacer cosas, pero que no tiene recursos, que puede usar el recurso del FONCOR, entre otros recursos, para financiar obras por impuestos. Esto es de reciente aplicación, así es que esperamos en el más breve plazo gestionar proyectos. Y bueno, acá se ven un poco menos los números, pero es solamente para recordarles que también las universidades públicas pueden hacer obras por impuestos. Y de hecho, con proyectos muy importantes que no solamente van a mejorar el servicio que brindan estas entidades, sino también el generar oportunidades de desarrollo económico en las regiones donde ellos funcionan. Aquí los números generales de obras por impuestos. A la fecha tenemos 525 obras por más de 7.400 millones de soles, donde destacan los sectores de educación, transporte, saneamiento, salud, seguridad, entre otros. Y aquí quiero resaltar ese número, el monto, digamos, sin contar el presupuesto de los ministerios para hacer obras por impuestos que ha puesto a disposición el gobierno, son más de 25.000 millones de soles. Y a la fecha, hasta ahora, en los 15 años, solo vamos haciendo 7.400 millones. Hay un gran potencial. Invitamos a las empresas privadas a escoger proyectos o a presentar iniciativas privadas para financiarlas mediante este mecanismo. Y un poco yendo a los mitos, por lo que me preguntabas, Darío, a veces se piensa, muchas veces, algunos alcaldes, algunas empresas también nos dicen, bueno, los proyectos de obras por impuestos crecen demasiado, los montos se descontrolan. Y esto no es así. Nosotros en el 2018 publicamos un estudio realizado por una consultora imparcial que demostró que eso no era así, pero eso ya fue en el 2018 y les cuento que ahora, en el 2023, justo esta semana, nos han hecho el entregable de la actualización de este estudio, en este caso a cargo de otra consultora, que nos muestra algunos hitos que quiero leer rápidamente. El 73.6 de los proyectos de obras por impuestos se han ejecutado dentro del plazo o en el tiempo menor establecido en el expediente técnico. Para los proyectos de obra pública tradicional, este indicador es 62.8, es decir, las obras por impuestos terminan siendo mucho más eficientes respecto al plazo establecido. Respecto a los costos, el 43.7 de los proyectos de obras por impuestos han logrado un nivel de eficiencia alta, es decir, los costos de ejecución han sido menores o iguales que los que estaban previstos en los expedientes técnicos, y este número, 43.7, se compara con, en el caso de la obra pública tradicional, solo el 32% de los proyectos ejecutados mediante obra pública tradicional han podido alcanzar esta eficiencia alta. Yéndonos al otro extremo de este indicador de costos, en el caso de los proyectos de obras por impuestos, la variación del costo ha sido mayor al 15%, solo en el 12% de los proyectos, y en el caso de la obra pública tradicional, este indicador sube a 23%. También este estudio nos está arrojando que los proyectos de obras por impuestos han presentado una variación promedio de 4.5% en la etapa de ejecución respecto al expediente técnico, en tanto que los proyectos por la contratación tradicional han variado en más del 10%. La ejecución de los proyectos de obras por impuestos se han ejecutado en plazos mayores al previsto en el expediente, en promedio, solamente en el 6.8% de los casos, mientras que en las de contratación pública tradicional, este indicador es de 23.6%. Estos indicadores, que luego nosotros vamos a presentar formalmente este estudio y lo vamos a poner a disposición con la ficha técnica, con todos los rigores del caso, lo vamos a mostrar para que ustedes puedan ver y tener efectivamente información respecto a la eficiencia y a la eficacia de esta herramienta que nos permite tener mejores proyectos de inversión pública en un plazo más corto con la participación de la inversión privada. Gracias. Muchas gracias, Denise. Efectivamente el mecanismo, como vemos, es un proceso en sí mismo de aprendizaje. Parte del aprendizaje es el que podamos compartir entre las diferentes empresas que impulsamos el mecanismo para generar que esa curva sea lo más rápida posible. Y también se generan oportunidades de aprendizaje con los funcionarios públicos. Ahora tenemos un video que quisiéramos compartir desde Aloxi de cómo ha sido ese proceso, cómo nosotros sentimos que es parte de este aprendizaje de la colaboración público-privada, la asociación en sí misma. ¿Qué pasaría si por un momento imaginamos un Perú diferente? Un Perú donde los niños y los jóvenes puedan contar con la educación que necesitan. Donde los peruanos de los lugares más remotos de nuestro país tengan agua potable. Donde los más necesitados puedan acceder a servicios de salud de calidad. Donde los agricultores puedan irrigar los campos que alimentan a los peruanos. Un Perú donde el respeto y cuidado del medio ambiente sea una realidad. Donde nuestros sueños sean tan elevados como nuestras montañas. El fruto de nuestro trabajo, tan rico y diverso, como nuestra selva. Y nuestra esperanza, tan grande como nuestro mar. Ese Perú que imaginamos, es posible. Gracias a obras por impuestos, el Estado y las empresas pueden trabajar juntos en la ejecución eficiente y oportuna de la infraestructura necesaria para que estemos más unidos. Más conectados, más sanos y seguros. Así, las empresas podemos participar activamente en el progreso del país. Y ver cómo nuestros impuestos se convierten en beneficios tangibles para todos los peruanos. Que el desarrollo de nuestro país no solo esté en manos del Estado. También en las de todas las empresas. Que con su experiencia y capacidades, pueden hacer posible ese Perú que soñamos. Porque si somos capaces de imaginarlo, somos capaces de hacerlo realidad. Alonso. Aleados para construir el Perú que queremos. En esta siguiente etapa del panel vamos a hablar de los compromisos. ¿Cómo es que pasamos de la sensibilidad que hemos ido desarrollando, no solo en estos últimos días, sino en este proceso de meses, de varios espacios de reflexión entre privados que hemos tenido, de lo importante que es ser parte de esta solución que construye el país sin que nadie quede atrás? Tenemos que pasar luego de esa sensibilidad y ese deseo a la acción. Creo que eso es imposible si es que no ponemos de manifiesto el compromiso. ¿Dónde está la oportunidad para empezar a llevarlo esto a la acción? Entonces, en esta última ronda, quisiera yo poder preguntarles, empezamos contigo, Denise, desde Proinversión, ¿qué puedes compartirnos el compromiso? Y eso va a ser una pregunta similar para nuestros panelistas. Para que esto, digamos, se concrete y no quede en ideas, que no queden deseos. Sí, perfecto. Si me pueden poner... Ahí está, gracias. Bueno, desde Proinversión, ofrecerles y reiterar el compromiso de la agencia por brindar no solo la asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades que la parte pública necesita, que los alcaldes, los gobernadores, los funcionarios, sino también los equipos de las empresas privadas. Les decíamos que son 15 años que este mecanismo viene funcionando y son 15 años de lecciones aprendidas. Nosotros somos la agencia que aquilata toda esa experiencia, somos el repositorio de información y que podemos acompañarlos en esta, digamos, aventura, pero no tiene que ser una aventura riesgosa, sino una aventura positiva, una aventura para que crean y para que, por favor, el país pueda solucionar sus problemas con acción juntos. El sector público y el sector privado no tiene por qué trabajar separado y Obras por Impuestos ha demostrado con muchos casos de éxito que eso ha funcionado. A la fecha, la norma de Obras por Impuestos permite que se puedan ejecutar casi todos los rubros de inversión pública y no solo proyectos de inversión pública, sino también las IORs, que son intervenciones pequeñas, de pequeño alcance tal vez, pero que cambian vidas y que permiten que no solo las empresas grandes, sino también empresas medianas, empresas pequeñas, puedan financiar proyectos como, por ejemplo, el cerco perimétrico de un colegio, puedan también hacer operación o mantenimiento. De repente, soy una empresa de transportes y quiero hacerme cargo del mantenimiento de una vía por dos, tres años, lo puedo hacer. Entonces, hay muchas oportunidades que el actual marco normativo de Obras por Impuestos me permite financiar para adelantar el desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos una cartera actualizada que la van a poder revisar en nuestro stand que está a la entrada, si ustedes entran acá hacia la izquierda, en el segundo stand, respecto a los proyectos que están listos para financiar. De toda nuestra cartera identificada, proyectos con informe previo listos para lanzar esperando empresas. Tenemos 10 proyectos por 182 millones en actos previos, que es que estamos trabajando para el informe previo de Contraloría, 11 por 157 millones y así van bajando las categorías por el nivel de avance. Pero también recuerden que existe la iniciativa privada. Si en esta cartera de proyectos ustedes no identifican un proyecto que satisfaga el foco, el objetivo que ustedes quieren cumplir con Obras por Impuestos, pueden presentar proyectos de iniciativa privada. Y hoy quiero comentarles algo muy importante. Desde hace unos cuantos años, muchas empresas privadas y también el sector público ha tratado de buscar generar proyectos para luchar contra la anemia, para unidos derrotar a la anemia infantil. Pero siempre estos esfuerzos, cada uno por su lado, no daban resultado. Y desde hace un par de meses nos hemos juntado, el sector público, el sector privado, y estamos trabajando una hoja de ruta para poner la disposición de las empresas privadas y que puedan presentar iniciativas privadas para proyectos que justamente aborden este tema. Entonces, yo los voy a invitar el 12 de diciembre, seguro que en las redes sociales de Proinversión vamos a publicar los detalles, pero vamos a firmar este pacto, Obras por Impuestos Unidos contra la Anemia Infantil. Así es que están todos cordialmente invitados. Gracias. Solo para terminar, nuestro ranking de empresas participantes. Les decíamos, son 152 empresas. Aquí están las que vienen financiando con más monto. Aquí, además, también tenemos este mapa. Este mapa, aquí están todos los logos de las empresas que han financiado proyectos a la fecha en el país. Por favor, que su logo esté aquí generando, adelantando el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de millones de peruanos y peruanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Como autoridad, el compromiso para mantener el interés y justamente concretar este trabajo articulado con el privado. Sí, bueno, no se ve ahí el slide. No importa, lo menciono acá. Tenemos, creo, tres compromisos que hacer importantes. La primera es, el primer compromiso es una política de puertas abiertas. O sea, reiteramos toda nuestra disposición de sostener las reuniones que sean necesarias con el sector privado para poder escuchar sus propuestas, sus intereses en relación con Obras por Impuestos y además para poder promocionar los proyectos. Esta es una política de puertas abiertas que implica mucho diálogo y muchas reuniones. Yo me reúno con frecuencia con gremios, con empresas concesionarias y lo vamos a mantener haciendo. Y todo aquel que tenga un interés en desarrollar una obra por impuestos en el sector, pues lo que tiene que hacer es utilizar este correo electrónico que ustedes ven abajo y ese correo va a llegarle a Fernando Silva, que es mi asesor, y él va a ser el que va a estar a cargo del monitoreo en el despacho de esta política de puertas abiertas y diálogo permanente. Como le dije alguna vez a alguien, yo diálogo con operadores, con concesionarios, con inversionistas, no con proveedores de equipamiento para el Ministerio. Ellos que vayan a la oficina de abastecimiento, no a hablar con el Ministro. Segunda cosa, monitoreo desde la alta dirección. Bueno, nuestro compromiso es que desde la alta dirección del Ministerio vamos a acompañar a los procesos de obra por impuestos, porque son un brazo importante. Yo sé que la experiencia previa se ha observado no una, sino varias veces, la resistencia de la burocracia del Ministerio a soltar el esquema de utilizar obras por impuestos. Bueno, en nuestra gestión eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a justamente apoyar y monitorear desde la alta dirección que estos proyectos que se planteen y se convoquen avancen en la medida que están mejorando el bienestar para nuestro país. Y en tercer lugar es la creación de consejos consultivos. Necesitamos formalizar estos espacios de diálogo que se han perdido entre el público y el privado. Esta, la verdad, no es una idea mía, tengo que reconocerle que en una reunión de APACIT me la planteó Arturo Casinelli, a quien debo esta idea que me parece muy buena, es reactivar los consejos consultivos, tanto de transportes como de comunicaciones, para que trimestralmente hablemos de las necesidades, no solo que están en curso, sino de lo que viene, para que no discutamos de las vías del siguiente aeropuerto cuando tengamos el aeropuerto casi inaugurándose. Eso no debe ocurrir nuevamente y el mecanismo de obra por impuestos claramente nos tiene que ayudar a resolver esos problemas de infraestructura. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor alcalde, su compromiso. Primero, como alcalde de la Imperial Ciudad de los Incas, nosotros siempre hemos levantado la bandera de la gobernabilidad y de la gobernanza. Una autoridad local o regional que sea violentista o reaccionario, poco va a ser en beneficio de su pueblo. Nosotros consideramos, señores, que vamos a dar prioridad a la seguridad económica y garantizar dentro de nuestra ciudad la estabilidad social. Estamos trabajando de manera articulada con los diferentes niveles de gobierno. Estamos trabajando de manera articulada con la empresa privada, con la cooperación internacional y, sobre todo, con la sociedad civil organizada. Queremos, señores, crear un clima de una convivencia pacífica, un ambiente de confianza donde prime la seguridad multidimensional. Cuando hablamos de la seguridad multidimensional, estamos hablando de la seguridad social, política, económica, medioambiental y, sobre todo, institucional. Tenemos la obligación, como autoridades locales, de respetar y hacer respetar la ley, la Constitución y todo el ordenamiento jurídico, señores, que genere confianza en la inversión privada y el respeto a los compromisos asumidos. Aspiramos al mantenimiento fortalecido de una misión globalizada donde se generen las condiciones favorables para la inversión privada y, sobre todo, para la generación del empleo. Hemos levantado siempre la bandera de la reactivación de la economía y la bandera de la reactivación del turismo, que demanda la presencia sostenida de las inversiones que faciliten la dinamización de la economía local. Por lo tanto, destacamos, por lo tanto, las diversas modalidades de inversión, sobre todo, obra por impuestos. Finalmente, damas y caballeros, CADE representa para nuestra ciudad una ventana de oportunidades importantes. Abre las puertas, señores, a todas las inversiones privadas, a la oportunidad del empleo, a la sostenida reactivación económica y del turismo para mantener la grandiosidad de nuestro pueblo. Hace algunos días escuchamos un anuncio del Ejecutivo sobre la masificación del gas en el sur del país, pero vemos con bastante sorpresa que no se considera a la ciudad del Cusco, a la región del Cusco. O sea, no es posible. Hacemos un llamado al titular de Energía y Minas. El gas sale del Cusco, se considera parte de la región del sur del país y no se considera al Cusco. Queremos, por favor, al titular de Energía y Minas, le hacemos un pedido, como alcalde de la Imperial Ciudad del Cusco, que se corrija eso. Finalmente, señores... Finalmente, agradecemos a vuestra presencia, que Dios bendiga a todas las personas que nos han visitado y a vuestras familias. Que viva el Cusco, causate un Cusco, que viva la ciudad grande y milenaria, la ciudad de los Incas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muy agradecidos. La verdad que es motivante escuchar la convicción y el acompañamiento. Es importante para nosotros, justamente para concretar estas alianzas. Lo que tenemos ahora es un código QR que están viendo en pantalla. Les pido, por favor, que lo podamos... Clic. Son varias las oportunidades que tenemos para colaborar en horas por impuestos. Tres fundamentales que queremos compartir. Una, que va de la mano con el llamado que nos ha hecho Denise en relación a la anemia. Sabemos lo importante, creo que todos conocemos el impacto que genera resolver la anemia en un país. Nosotros estamos en situación de 42% a nivel nacional, Cusco está en 50%, muchas de nuestras regiones tienen uno de cada dos niños enfrentando la anemia. De esa manera, no desarrollamos país. Tenemos la oportunidad de trabajar en horas por impuestos y hay una experiencia exitosa que puede ayudarnos en este camino para las empresas que estén interesadas. Luis Felipe está aquí con nosotros, ha sido nuestro presidente de CADE de la sesión anterior y él ha liderado un proceso exitoso que además con una evaluación de impacto posterior ha demostrado ser sostenible en el tiempo. en una provincia en particular 75% de los distritos lograron mantener y mejorar incluso los indicadores luego de la intervención. Así que ahí tenemos un trabajo colaborativo con Grupo Estrategia, con Luis Felipe y con Aloxi y de la mano con Proinversión. Tenemos una iniciativa concreta. Una segunda asociada a las brechas que tenemos en educación, en educación tenemos la oportunidad de las intervenciones IOARs, esas intervenciones complementarias, esas intervenciones que nos permiten poner tecnología o poner servicios básicos a escuelas ya existentes. Es una oportunidad concreta que también lo ponemos a disposición, también estamos trabajando rutas para la incorporación de más privados. Y una tercera que tiene que ver con las casas, como sabemos estamos enfrentando en esta parte fundamentalmente del sur del país un clima que nos lleva a números inaceptables. Son 600 personas que mueren cada año porque no tienen un hogar que pueda enfrentar esto. La tecnología existe, la oportunidad existe, lo podemos hacer, se ha logrado una mejora en el reglamento, perdónenme, en la ley estamos esperando el reglamento, pero tenemos una mejora en la ley que nos permite ya el día de hoy trabajar en obras por impuestos para cerrar también esa brecha. Así es que les animo a llenar la información, los vamos a contactar, el compromiso nos tiene que llevar a la acción. Empresarios, activistas son lo que necesitamos, efectivamente podemos volver a creer para volver a crecer. Un abrazo y muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes de la sesión con la cual cerramos el bloque Acción Conjunta del Sector Privado y el Estado para Reducir Brechas. Gracias. 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 Ahora los invitamos...